Buenos días, buenas tardes de las lunas, amigos de charla de libros, espero que estén pasando un domingo de poesía maravilloso y les voy a aprovechar para leerles un poema de Ramiro Pinto, recuerdan que el domingo pasado Seda lo publicó por escrito entonces pues yo hoy lo voy a leer en este pequeño video para ustedes, espero lo disfruten y dice así ese trozo de mar, ese trozo de mar es el que yo quiero, ese que cabe en la mirada, el que tan grande es y tan pequeño a la vez grandura del horizonte, pequeño de la bota salada, ese trozo de mar es el que yo me llevo lo llevaré en la mirada sin comprarlo ni robarlo ese que se evapora en recuerdos que es calor de mi alma mirada de rayo de luz de alma que atrapa su ser ese trozo de mar que solo yo he visto y sola y sola ese que llevo me lo llevo y lo voy a guardar en la mirada ¿por qué no más loca? y no solo lo que permite la razón ¿por qué he de volver si deseo quedarme a orillas del mar?